Llegamos a la casa de Palito Ortega y de Evangelina, porque también nosotros lo conocemos él cantando y todo. Ella abandonó todo en nuestra época, nosotros y con gusto abandonábamos todo para estar atrás del marido esposo amado. Al lado, señor, al lado. Al lado, al lado, al lado. Muy bien, muy bien. Sobre otra época, pero eso fue siempre. Muy bien, al lado, una forma metafórica, obvio, al lado de nuestro señor esposo amado y educar a los hijos, porque yo digo que hay que tener la mano de la mamá y la mano también del papá, las dos figuras. Pero bueno, y aquí estamos. Hola. Con esto, con esto. Una tarde increíble. No, 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 después tomaré el té. Por supuesto a mí, todo esto está lindo, pero yo ya tomé mi tecito. Sí, la tortita está riquísima de crema. Había que llenarle un poquito la panza para que haga todo ese semejante speech, nada más que con la panza llena. La panza vacía no habla nada. Pero yo me llevo esta reliquia, por favor. Esto es lo más grande. Y vos sabés que cuando te acordás, Ramón, bueno, vos te acordás. Sí, me acuerdo, claro. Vos te acordás. Hay una canción que se llama ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? El año 2000. Con un botón apretarás. La solución encontrarás. Nosotros teníamos ocho años. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué dice este tipo? ¿Cómo vamos a cantar eso? 1968. Estamos en el 2021. ¿Para una película? No, era para todo este LP con música espectacular. Y además acá está el productor Ben Molar que hace toda una escritura increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Te llamó a vos Ben Molar? Sí, sí. ¿Qué es cómo? Sí, sí. Éramos muy amigos. ¿Ah, sí? Sí, él me invitaba unas dos veces por semana a almorzar y hablábamos mucho. Y ahí, bueno, conocí a varios músicos porque él realmente fue un hombre de mucho peso en todos los intérpretes jóvenes. Porque él representaba todas las obras de mucho éxito que llegaban, generalmente, de Estados Unidos o de Europa, iban a parar a su editorial. No sabía. Para interpretarla, tenías que pedirle a él la autorización. Y la letra en español, generalmente, él hacía las traducciones. Claro. No, tenía un peso importante. Y yo lo quería mucho. Y no editaba con él porque yo ya tenía mi propia editorial. Pero teníamos una muy linda relación. Un hombre que hizo mucho por los artistas nacionales. Nosotros también lo conocimos, un cariño impresionante. Él era dueño de Fermata. Claro. La mujer, ¿vos te acordás? La mujer, Paula, que era de Adina. Y los dos hijos, yo me acuerdo, Daniel y el otro que era Rubén. Rubén. Rubén se casó con una actriz. No, claro. Sí, sí, sí. Bueno, pero Paula era monísima. Él era grande. Él era una persona. Él era grande. Pero yo me acuerdo que cuando se empezó toda la corriente de música, de los juegos intérpretes, casi todas las melodías que se cantaban, decía Ben Molar y no sé quién. Ben Molar y no sé quién. Porque todo lo tenía él en su editorial. Y él hacía las versiones en español. Claro. De manera que firmaba todas las canciones de éxito que llegaban. No, era como dije anteriormente, un hombre que tenía un peso importante. ¿Fue el representante de usted? Claro. Fue el descubridor. Ay, ¿dónde? Porque cuando nosotros fuimos al... En Mancena. En Sábados Circulares de Mancera. No. Claro. ¿Por qué de Pipo Mancera? Uy, chico. Se quemó la tira de araña. Al plumero. Y bueno, y ahí nosotros cantamos y él nos vio un sábado y nos dijo yo quiero representarla. No sé si en ese momento era Maña. No, yo quiero que graben un disco en mi, en discográficas La Armata. Entonces ahí nos conocimos. Pero yo, mi pregunta era, me preguntaba Laura, ¿cómo te dijo él tenés que hacer doce canciones a chiquitas de ocho años que, claro, vos sabías si nosotros cantábamos o no cantábamos? ¿Cómo era? Yo ya había escrito música con María Elena Bull y me gustaba la idea de hacer canciones para chicos. De hecho, tal vez la mayor éxito, la mayor repercusión de lo que hicimos con María Elena fue la canción del Jacarandá. Al este y al oeste, llueve y lloverá. Se cantó en todos los colegios. Bueno, con María Elena escribimos bastante. Y también tenía una relación muy linda con María Elena. Lo que pasa es que yo era bastante, no me aferraba y decía, vos voy a escribir con María Elena. Éramos amigos y ella me decía, ¿cuándo vamos a escribir? Y yo, no sé, eso viene solo. Y así nació el Jacarandá y otras canciones que hicimos. Pero no me proponía. A mí me gustaba encontrarme porque era gente en un tiempo más rico, ¿no? En cuanto a compartir, a la charla. Te interesaba mucho más por ahí eso de tener que salir con una canción con María Elena. Yo te juro que pensé que el Jacarandá era solamente tuyo. No, no, bueno. No pensé que era de María Elena. El Jacarandá y varias otras. La letra de María Elena. Pero vos acá, en este lepe nuestro, o sea, hay letras de bemolá, pero hay muchísimas tuyas. Mi amor, dijiste, a Carlos, me hago la canción entera yo, digo. Porque hay muchas que son solamente las tuyas enteras. Claro, porque los músicos, algunos autores, me van a comprender. Bien. Cuando uno tiene una idea, la idea casi nace con la música. Porque tiene una métrica, tiene una medida. Yo no me imagino otra música para la felicidad. No me imagino otra música para el corazón contento, para Bienvenido a Amor. No sé, para las melodías que viajaron por el mundo. No me imagino otra música. Entonces, yo me da cuenta que iba manejando y por ahí escuchaba un pa, una pocela. Y me disparaba una nota, y me disparaba una nota, y esa nota me disparaba una melodía. Una letra. Y después venía la letra. Generalmente, como digo que la música tiene una medida muy clara, generalmente es muy difícil que se te ocurra una letra diferente a la medida de la música. Si, la felicidad nació, iba por el bajo ahí en Palermo, y una bocina. Y me hizo golpear en el tablero del auto. Me acuerdo que me encuentro con Antonio Carrizo, un querido amigo. Sí, que famoso el autor, el radio, periodista, todo. Le digo, Antonio, esto es muy infantil, se me ocurrió decir la felicidad, sentir amor. Y me mira, es muy infantil, es muy... Me dice, pibe, ¿qué me estás diciendo? Le digo, la felicidad, de sentir amor. Pero pibe, me dijeron, eso es un éxito. Estamos hablando de un intelectual, ¿no? Claro, claro. Y para mí terminó de ser una canción, una canción importante en cuanto a la repercusión. Cuando escuché ya la versión de Iba Sanique en Italia, en italiano. Cuando escuché a una banda, a Jim Blass, que es una banda alemana que tenía un éxito enorme en toda Europa, en el Albert Hall de Londres con una selección de Beatles. Pa, 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 pa. Digo, me metieron con los Beatles. Pensar que comenzó en el tablero de tu auto. ¿Quién me va a creer? Menos mal que había un video que había un video y digo, bueno, esto pasó en el Albert Hall de Londres están haciendo una selección de Beatles y terminan con la felicidad y digo, muchachos, a ver, no me quiero mandar la parte pero miren lo que pasó Es que además hoy, capaz que no parece tan raro porque hoy con el tema de la comunicación escuchás una canción o un chico en Youtube que sale en la India y todo el mundo lo conoce ¿Estamos hablando del año? ¿De qué año? Bueno, sí, lo pasaba durante el año Esas cosas no trascendían y lo que trascendía era una maravilla, era una genialidad Eso también La música tiene mucha historia en cuanto al recorrido antes de llegar a ser una melodía popular Yo andaba con una guitarra y me encontraba con cantantes melóricos y le decían ¿Me podés escuchar? ¿Tenés dos minutos? Te quiero pasar una canción ¿Qué no sucede? Mírate últimamente Antes de conocerme ¡Aso! ¡Alarando estaba la gana! Y la felicidad fue después ¡Muy bien! ¡Qué estudiadito! ¡Muy bacán! La respuesta era siempre la misma Me decían Pibe Es muy difícil esa melodía Es muy difícil No, no, es difícil O es diferente Nada más es un rostro Y rebosté con varios cantantes Hasta que un día Estaba en Venezuela Y viene una cantante Cubana Saliendo de Cuba Se quedó unos días en Venezuela Me dicen ¿Sabés quién está acá? La señora Olga Guillo Y entonces La presentan Le digo Señora Le digo Me gustaría pasarle una canción Oh, sí ¿Cómo no? Te vienes a tratar A traer la guitarra Y todo lo llama El pianista Quiere tener un pianista Por unos terrazos Terrazos Y le paso La melodía Y le gustó A mí me pasa lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que usted Es muy para ella Que es como un Torbellino Me dijo Esta noche la canto Y se despedía Esa noche de Venezuela En la televisión Y me dijo Y tienes que venir Y yo no tengo una vergüenza Y dice Bueno Hoy me encontré Un muchacho Jovencito Muy flaquito Que yo no me imaginaba Que podía escribir Y decir Hazme lo día Qué divino Yo no sé Como si tuviera que ver Claro La contextura física Claro Con la melodía Yo estaba sentado ahí Y de repente Me enfoca la cámara El monitor Me veía yo No sabía dónde meterme Y empezó a cantar A mí me pasa Lo mismo que Usted con Sí, sí Eso era ahora Es avasallante Yo me quedé Todo ahí Chiquito Bueno Y el éxito Lo hace ella En toda Latinoamérica Primero Y después La graban Una versión increíble Tito Rodríguez Tito Rodríguez Tenía un estilo Que cortaba La melodía No decía A mí me pasa Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que usted Claro Lo siento solo Cortaba Lo mismo que usted Y yo cuando la escuché Me sonaba Con ese estilo Digo Me sonaba bien Pero me llamaba la atención La forma de cantar Dito Rodríguez Que eran Mujeres No, no, no Estás hablando Monstruos Próceres Ahora, qué gracioso Lo de Olga y yo Claro, con esa Esa potencia De esas canciones Salía del cuerpo De un tímido Que era Vos De una canción Y él le escribía A Manuel Alejandro Que tenía unos éxitos Increíbles Digo Bueno, cuando llegues A Buenos Aires Yo voy a tirar Una canción Para ti Y yo voy a Buenos Aires Bueno, me encuentro con él Le digo Tengo la canción Y dice Vente, vente al hotel Hace preparar una mesa Ahí A ver Y le canto Le llaman Jesús Hay un hombre Que está solo Tiene triste la mirada Con sus manos Lastimadas Que no dejan de sangrar Y él me escuchaba Le llaman Jesús Le llaman Jesús Y se para Y me dice Oye Esta canción La voy a cantar Con los brazos abiertos Y que la sombra Se proyecte Como cruz Sí Y me empezó Él a A A transformarla Claro Y la hizo exactamente Igual en la Gran Vía En un teatro Y el espectáculo Se llamaba Le llaman Jesús Y el disco Se llama El famoso En esa época Se llama Le llaman Jesús Es decir que Es como muy difícil Adivinar Por donde Hacia donde Se va La canción Claro Bueno Tip Esas melodías Esas canciones Esa música Que vos componías Yo estaba enamorada Yo estaba enamorada A la edad de los ocho años Mira A esta edad Claro ¿Cómo me iba a querer? Mirá Un ragallo ¿Qué me iba a querer? Y era jovencito Cuando estaba Yo soy aquel Yo soñaba ¿Y sabés lo que hacía? Él estaba en Sábado El cura de Mancera Nosotros también Nunca coincidimos Entonces cuando él salía En la televisión Yo me ponía un camisón divino Todo de flores Porque no es que creía Que me miraba Sino ¿Qué pasa? Y era como que Me sentía como estar de noche Como estar con él ¿Qué hacías con ellas? ¿Dormías sola? No, no No se dormía sola Ellos estaban durmiendo En otras cosas Nosotras siempre Fuimos muy trillizas Pero en el momento En que teníamos sentimientos Emociones Muy diferentes Ahora no dependíamos Ramón ¿Qué pasa? Hay un salto Entre el cantante Y el director ¿Cómo se te ocurre dirigir? Vos hiciste muchas películas No, no Una cosa es el actor Y otra cosa es dirigir Si hubo un proceso Un proceso Que me parece a mí Que es bastante saludable Vivirlo Si no tenés La posibilidad de estudiar Si no tenés la posibilidad De estudiar En dirección El otro camino Es la experiencia Que te llevas De filmar 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 Y estar en el piso Estar en maquillaje Estar en vestuario Estar en todo el ámbito Que hace El trabajo De la filmación Entonces Vas aprendiendo Vas aprendiendo Y después A lo mejor También tenés la posibilidad De estudiar Pero no tenés Esa cosa Que Experiencia de observar Bueno Cuando estábamos armando esto Él decía Él decía A ver ¿Dónde fuimos acá? Primer plano Porque así es en un solo plano Ya le salió el dinero Estaba re adentro Acá Pero yo creo ¿Es más fácil dirigir Cuando sos actor? O cuando fuiste actor Que comprendes mejor Porque el actor El actor Lo leí en una oportunidad Me quedó grabado El actor En general Como una hermosa Malecosa ¿No? Un multicolor Y revolotea Y todo el mundo Se deslumbra Y la ve Pero en el menor roce De cualquiera De sus alas Se va a pique Es tan sensible Que cualquier Cosa Que lo que Él sienta Que es una Una agresión Una mínima agresión Se cae Y cuesta levantarlo De acuerdo Porque es tanta La sensibilidad Que tiene un actor Entonces Hay que tener Mucho cuidado Cuando se llega A la filmación Hay que ir Tocar el camarín Hola Buenos días ¿Cómo estamos? Hoy va a ser Un día bárbaro Vamos Arriba Arriba ¿Qué tal? Entrás a Maquillaje Y se están maquillando Que pinta Que bien Es decir Todo el tiempo Es el gran motivador Es verdad Mirá Me consta Nosotros hicimos El Tío Disparate Con él Dirigiendo Con Carlito Después vamos a Le voy a preguntar Después ¿Por qué nosotras El Tío Disparate? Y hay varias escenas Varios momentos De la película Él como director Es el tipo Más dulce que hay Nosotros hemos tenido Directores de series Directores de trenovelas Muy directores Pero que para Desde el tolva Decía A ver Laura No hagas Y se escuchaba todo el mundo Yo creo que hasta el que estaba en la cocina Lo escuchaba Hay necesidad Entonces ¿Qué hacía él? Él venía O sea Donde estaba Salía de la escena Salía de la cámara Y hacía siempre esto Y nos llevaba Una parte de la película Cuando está Daniel Miloranza Que se suponía que era mi novio La hicimos casi diez veces ¿Por qué? Porque al salir De la casa Donde estábamos con Iris Lainez Yo no tenía que despedir Entonces claro Yo no tenía Yo era una niñita de diecisiete años Muy tímida Entonces claro ¿Cómo cambiaste? Bueno Gracias a Dios Los años me dieron experiencia Pero bueno Cuando la parte que él Se despide ¿Qué hace un novio? Se acercan Yo le dije Galito Yo no quiero besos No, no te preocupes Pero bueno El chico tiene que darte Besa la mano Cada vez que él se acercaba Yo hacía esto Cuando era la parte De que bueno Hasta mañana Hasta mañana Entonces volvía de nuevo Al parito Y me decía Mirá Emilia Se suponía Que yo me volvía Dicimos seis veces Hasta que un día Era de noche además O sea como que Empujate Vení Daniel Vení Vení Yo temblaba Chivaba Todo era una cosa espantosa Entonces nos acercamos Y él me dijo Emilia acércate un poco No te va a tocar Porque yo era Un amor Un amor Con una Con una Durzura La sensación del director Era imagínate Claro Seis veces Hacer la misma escena Ya tenías ganas De decirme Escuchame Pará Actúa En todo Él era En todo Una cosita Muy dulce Y los detalles Y yo me acuerdo Unas escenas Donde uno de los chicos De ustedes No sé si era Martín Que era la máquina De volar De Carlitos Y había uno Que quería salir Porque estaba bien aparte Estaban todos Y los chicos ¿Vos querías A Evangelina Que estuviera en la película O no? Sebastián No Habrá ido De casualidad ¿Vos te enteraste después? Después ¿Y te gustó no? Sí Encantado Claro Sí Bueno El tema El tema en general De El realizador Es como Yo conocía Algunos artistas Plásticos Como Carlos Alonso Por ejemplo Pasé muchas horas En su taller Y el manejo La sutileza De los colores ¿No? Más allá De la forma Y es muy parecido Porque cuando te arrebatas Se nota en la obra Cuando hay colores Que no están combinando No están en la armonía Se nota Y en una película Se crea un clima Si no lo creas previamente A empezar a filmar Se nota Se nota Si llegas a la mañana De mal humor Y no saludas Y los actores Que son tan sensibles No le decís De buena manera Buenos días Hola ¿Qué tal? ¿Estás? Yo llegaba con Luis Andrini En pleno invierno Filmando Y lo veía Luis Por ahí ya venía Divino Ya venía un poco enfermo Y se sentaba Y yo veía Que estaba un poquito Cajoneado Yo me iba Y me paraba detrás Y le daba unos masajes En la espalda Y le hablaba No, Luisito Le estuve viendo La filmación Que hicimos ayer Vi la proyección En el laboratorio Está saliendo bárbara Luisito Estaba haciendo una película Divina Que bien Luisita Y yo entonces Y él empezaba Bueno, pibe Me alegro Y yo empezaba Y yo me daba cuenta Que él con Lini Marshall Dos cosas Que yo no me imaginaba En la vida Que iba a tener A dos protagonistas Nosotros íbamos a ir a la película Nosotros íbamos a ir a esa película También Claro Con Luis Andrini Qué linda es mi familia ¿Vos conocías A todos los que dirigía O vos siempre aparte ¿Ibas a ir a la plata? No, no, si Ibas a ir a participar ¿Vos también? No, no, si No, en la película Sí En esa película Estaba en esa película No estaba en la vida Ella está conseguiendo En la película con Sandrini No sé si esa No en esa No en esa Yo recuerdo Estar en la oficina En la oficina del Molar Con ustedes ahí paraditas Y yo llevé la guitarra Y le pasé la canción Le pasé una canción Y le dije que les iba a escribir más No sé si después cumplí Después hiciste Después nos hiciste El leitmotiv de María, María, María Que fue una serie que hicimos en el 80 Yo soy María, 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 papá Aparte este señor Se sentaba en el piano O sea Somos maniquíes de ropa fina Somos maniquíes Un éxito total Todo el mundo El que vio el tío de Pará Dice que la gente se emociona No sé de qué se emociona Estará tan mal Pero me parece que se emociona también Todas te acordás No, es buenísimo Claros Muy buena Es muy buena porque Se acuerdan de Gonzón, cuente Seguí también ¿Podemos contar o no? No, primero vas a contar esa A ver, cuente, cuente No, no Le voy a contar algo De los maniquíes Que tiene que ver Con El señor Maradona Le digo Diego Necesito Una participación tuya Y Está Luis Andrini Y tal Digo ¿Canta las trillizas? ¿Están las trillizas? Me dice Ay, mi amor Y lo mira En ese momento A Sister Piller Y le dice ¿Dónde están las trillizas? Mirá, no lo sabía Qué amor Y el día que filmó No estaban ustedes No, no Tenés razón En serio Nosotros estábamos En lo de Harrods Que yo me acuerdo Que Harrods Estaba cerrado Porque Harrods En esa época Eran las grandes Grandes tiendas Era lo más Era lo más Y cerraron Y hicimos Nosotros que teníamos 16 años Y empezamos a estar trabajando A las 2 de la mañana Uuuuh Decíamos nosotros Y cerraron Y me acuerdo Que apareció Yo no sé Que me los mezclo Me mezclo a Draghi Con Monzón y Susana Me los mezclo ahí O había una mezcla también Draghi seguro Draghi seguro Según seguro Monzón seguro Sí No sé si con Draghi Pero estuvo Con Olmedo Con Olmedo Y Monzón Sí Que fueron a verlas Sí Pero nosotros No nos enteramos Porque nunca nos vimos Pero estaban fascinados Me contó El amigo de Ramón El productor Sí Que estaba ese día Yo no estaba Pero me contó Vos no sabés La fascinación De los dos Con las chicas Tres cositas iguales No se dieron cuenta No Menos mal Yo creo que menos mal Porque si no viste Ahora Te acordás Ramón Que durante la filmación Estuvo el terremoto De Causete De San Juan Claro Que yo me acuerdo Que ese día Cuando fue a las 5 de la mañana Que estábamos nosotros En el departamento Ese día Nosotros filmábamos En el Luna Park No En el Little Park En el Little Park La última parte Cuando salta Y cuando parece Que lo traen Viste De la Y fue un terremoto Bastante bravo Porque fue en Causete Que se movió muchísimo Y nosotros nos comentábamos Que yo lo había sentido Lo habíamos sentido Nosotros en el departamento Nosotros veíamos En Federico La Cruz Y Luis María Campos En el sexto piso Y fue todo un comentario Y estábamos todos pensando A ver A vos se te movió la cámara No se te movió Es impresionante Era la última La última parte Creo que de la película Nos faltaba poquito Y el único tema Era de De terremoto Tremendo terremoto Claro, bueno El tío disparate Estamos mezclando Viste, mezclamos Pero fue el tío disparate Meclamos mucho Después editado Que era completo Que era prolijito Que edita Bueno, uno Estarían los recuerdos E inclusive Por ahí se cruzan los recuerdos Claro Se cruzan las películas Obvio Pero lo bueno es Esta posibilidad Que nos da la vida De seguir encontrándonos Que ustedes ya Tienen sus familias Pasando la vida Y la verdad que Y ustedes también También No, claro Por eso hay que decirle Que Dios Perdón, Ramón Esa cosa de que Nuestro último nieto Es este Ramsés Sí, Ramsés Es amigo de Claro La mamá La mamá La mamá de Ramsés Que es mía Flores Pilar Prima Hermana De el novio De Choni Y nos conocemos ya Porque también Hay mucho Flores Pilar En la familia De una Zabaleta Cuando fue el primer Cuando Ginette Se casó también Y la tuvo a mía Y vos sabés que El otro día Les cuento a ustedes Me manda Sonia Me manda Sonia Un videito Amacando a un rubio Alemán Con una fuerza Colorada Ojos azules Yo digo Es el Ramsés Sí, mamá Y dice Sonia Me ama Mirá cómo es Es un chico Es el último nieto Es un rubio De ojos azules Con el negro Ramón Explíquenme Por favor A la abuela Pero dicen Que mata Lo negro Mátalo Bueno, pero para Mía Pensando Si lo tengo que llevar A Tucumán Mirá No te lo van a dejar Entrar en Tucumán El chiquito este Ya somos todos morrochos Todos morrochitos Pero bueno Yo creo que Hay un regalo Un premio de la vida Maravilloso Que son esos chiquitos Ay, Dios mío El Ramsés viene acá Y yo le hago Le hago asado Le hago carne ahí Y él Carne, carne Y empieza a correr Y ya Lo mismo Más quedan una pelota Y yo no puede ser Es una Bueno, tenés muchos nietos Igual ¿Cuántos nietos tenés? Podríamos tener muchos más Siete Claro, comparación De todas las Siete, Ramón Siete contra siete Pero tengo seis hijos Podría tener catorce Claro Pero en esta época Viste que no se animan No No se animan En esa época Se animan a mucho Y en esto nada Y en esto nada No importa Pero tú ya firmaste Ya estuviste siete Con vos ya está todo Hay una parte Del Tío Disparate Me encanta Vos seguís insistiendo No, pero me encanta Me encanta Porque cuando hicimos nosotros Los Maniquíes Ya tenía en la cabeza Pensando que iba a haber Una canción En Harrods Vestida en las tres De Maniquíes Con unas pelucas Y unos vestidos divinos Que después Entonces nos seguimos Ok, al principio De la película ¿Qué canción? No estaba la canción Yo no estaba ¿Qué canción? Vengan un día al estudio Dijimos Bueno, vamos al estudio Se sentó el señor Ramón Bienito que tenía Yo pensé que ya la tenía De ninguna manera La estaba sacando En ese momento Obra de arte No solo obra de arte En ese momento Sino que después La grabamos No sé si fue ese día Que la grabamos Parece que sí Porque él tenía su estudio Así Somos maniquíes De ropa fina Nuestra casa es la vitrina O el rincón Que más se ve De una boutique Somos vendedoras Sin horario Nunca hacemos comentarios Ni siquiera Nos podemos sonreír Somos las que ofrecen Todo el día El color La fantasía A la gente Que se acerca por aquí Pero cuando bajan Las cortinas Cuando ya nadie Nos mira Empezamos a vivir Nuestro mundo Es muy pequeño Pero siempre Lleno de curiosidad Todo es una fantasía Que al llegar El día Vuelve a su lugar Somos las que están Siempre calladas Las que nunca piden nada Las que tienen Que ocultar su soledad Somos las que adornan Las vidrieras Las que están siempre A la espera Que nos vengan A mirar Y después salió la musiquita Que volvíamos al lugar Si alguien nos hubiera dicho Ese día Que íbamos a estar Después de tantos años Todos igual Todos que nos reconocemos Que eso es bastante importante Felices Con familias Y con nietos Y sanos Y sanos Y sanos Porque venimos de una sanos Con salud Sanos Y digo Pero los chicos míos Tienen tanto miedo Sebastián Que hizo que estuviera En esta casa Al aire libre Y que ni siquiera Vienen todos juntos ¿No? Claro Por el tema de la pandemia Y vos me dijiste Quédate tranquila Yo cuido a mi madre Como tus hijos Te cuidan a vos Exactamente Porque fue una idea Que tuvimos nosotros Para justamente Siempre hablamos de Tío Disparate Y nosotros entramos Yo entré en un Instagram Y le mandé un mensaje A alguien que no sos vos Alguien que son fans tuyos Y ellos mismos me respondieron Que no era el oficial tuyo Viste que siempre tenés El cosito azul Y en eso nos conectamos Y yo digo Le voy a mandar un mensaje A ver si está ¿Qué me van a contestar? Y te ponen así Para decir lo mismo Plim En un momento dado No es que me contestaron Por Whatsapp Digo, o sea Vos me llamaste ¿Hola? Yo le digo Sí Número de teléfono ¿Quién soy? Ramón ¿Qué Ramón? Así como te lo digo Palito Casi me muero Y después me pasó Con su secretaria Sí Conmigo Pero Tengo que decir Un corazón Que dejaste Un mensaje Que es imposible Claro Yo tengo esa gracia Yo cuando le digo mensaje Dejo ese Y además No te deja opción Porque te habla Con tanto amor Te habla con Bueno, es verdadero No a todo el mundo Le dejó el mismo mensaje Nosotros nos conocemos Todo el mundo Los quiere Porque no es que somos Nosotras Diríamos Antiguamente La familia artística Que se decía Todo el mundo Los quiere Porque son gente Muy queridos Son gente De bien Son gente Buena gente Talentosa Y todo Que se han portado Muy bien en la vida Eso siempre Y además te escuché hablar Como cuando eras chiquita Como era Sí, nunca maduro Nunca Nunca Quedó ahí Nunca para Nunca Porque son chispitas Son chicas tan espontáneas Tan fantásticas Bueno, vos sabés Mi querido negro Que gracias a esa película Salimos en una revista Nosotros cuatro Promocionando en Venezuela En una revista Que se llamaba Venezuela Farándula En la tapa El tío disparate La nueva película Del rey Palito Ortega Con las trizas de oro Y Carlitos Mara Carlitos Mara Creo que se salió Y Carlitos Mara La foto La monososa Nosotros no Gran talento Dios mío Que todavía está divino Divino Besos al Carlos Besos al Carlos Bueno En un viaje En un avión privado Está Julio Iglesias Y Alfredo Iglesias Alfredo Fraile, perdón Que era el representante Y obviamente Antiguamente Ahora solo No existe mal Lo que les voy a contar Chicos En los aviones Repartían revistas Eso es más antiguo Línea Esto es más antiguo Que esto Pero venía la señorita Bueno Cual quiere Para ti Gente Ahora no existen más Ok Bueno Ni en los aviones Ni en el niño Nada Y él estaba en Primera clase Todo Y venía la señorita Y en eso dice Julio Contaba por Julio Pues hombre Alfredo Pues yo Estas niñas Yo quiero Estas niñas Para el coro Y Alfredo dijo Pues sí Pues sí Pues ya Conéctalo Al palito Bueno Y ahí fue Se conectó con palito Vos Vos a Mateico Y Mateico Se conectó con eso Yo siempre le digo Al muñeco Muñeco Qué suerte Que Tenemos un entorno Julio Palito Y Mateico Julio Palito Y Mateico Pero para mí Para el otro Para Eugenia Era un clave Para Julio Ya sabemos Ya sabemos Pero bueno Era un cesteto Que nos conocíamos Entre todos Eso es lo que pasaba Antiguamente Claro Todo lo que no necesitábamos No necesitábamos Ya nos conocíamos Era una cosa Que te recomendaban Tenías talento Pero te querían Te decían Anda No te va a defraudar Anda Anda por ellos O anda por ellas Eso era Y palito Y ahora Ramón Qué estás haciendo Está montando un estudio Está montando un estudio Está montando un estudio Pero con la tecnología De ahora ¿Cómo sabes? Estamos hablando Con el negro ¿En serio? La verdad es que yo tenía El estudio montado En Luján La tecnología El sistema viejo De grabaciones Que es el analógico El llaman a través De la cinta Que se grababa 20 canales 24 Digo 36 Eso cambió Hay artistas Que todavía buscan Ese sonido Que es muy particular Pero Hoy es todo compacto Es decir Las mesas Que son Realmente maravillosas Los sonidos que tienen Entonces estoy montando Ese sistema Analógico Tecnológico Y todo eso No ¿Con las cintas? ¿Con las cintas? No, no Tiene cinta Para aquel que quiera grabar En cinta Digital decís El digital Y Tiene la posibilidad De grabar En 20 30 canales Si querés Diferentes Eso Para Digo Para la gente Es grabar En diferentes canales Es que En uno pongo las puertas En otro pongo las voces En otro pongo los teclados En otro la guitarra Y es infinita Esa posibilidad Hoy en día De todas maneras Ese estudio Va a estar Ya dentro de poco Se termina la obra Va a ser muy feliz Cuando se termina ¿Luján? 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 En Buenos Aires En Buenos Aires Y yo siempre digo Por ahí Hay muchos chicos Que pueden ver el programa Están viendo el programa Y que les gusta la música Digo Todo eso es importante Llegar a Contar con esos recursos técnicos Para una buena grabación Pero Eso es Es absolutamente Inútil Si vos No tenés vocación Si no tenés El Piso de talento necesario La vocación Y la voluntad De sacrificarte Y dejar Andar con los amigos No Quédate en tu casa Y estudia Estudia Y eso es finalmente Lo que te va a dar El resultado De lo que vos estás buscando Digo Los estudios también Hoy en día Yo veo una cantidad De chicos que vienen Y los veo Cómo se manejan Y no saben música Pero se manejan De una forma asombrosa Con la parte De los teclados Con la parte De la tecnología Le ha brindado Una posibilidad enorme Y eso yo lo descubrí La primera vez Que estaba en Londres Haciendo una película Y voy a la casa de música Y apareció un aparato Que se llama Melotron Y yo me dijo ¿Qué es esto? Y me dice No, acá tiene coros Tiene cuerdas Tiene vientos Oh Y empezó a sonar Y sonó una cuerda Unos violines Y unos chelos Y unos coros Claro Las voces De los coros Eran reales Y adentro Tiene una cinta Donde están grabadas Las voces Entonces Vos aprietas el La Y del La Se corre para todo El teclado Las notas diferentes Y vos podés hacer Un coro maravilloso Podés hacer Unos violines Increíbles Eso es la música Hoy También De alguna manera Fue superado También por la tecnología Porque los chicos Aprietan un botón Y hay que escuchar Son una cosa De ritmo infernal Y el baterista Casi como que Es un adorno Para el escenario Pero no para una grabación Exacto Entonces todo fue cambiando Yo No Me atrevería nunca A decir que Cambió para bien Para mal Cambió Punto Pero vos dijiste algo espectacular Que vos dijiste Toda la parte tecnológica Si no va acompañada Por la parte humana Profesional Talento y todo Claro Puede No trasciende Como digo yo Puede ser del momento Eso se lo decías A nuestro nieto Dante Claro Porque la La mejor La mejor Grabación del mundo No supera A la mejor canción La mejor grabación Que quieras hacer Con lo que quieras Si tenés una buena canción Exacto Mira Las buenas canciones Están grabadas Inclusive Agarrar los Beatles Y decir A ver como grabaron Yesterday Hay que poner Una tablita Ten 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 Y la cantó el mundo Entendés Entonces esas cosas son No digo inexplicables Porque siempre hay una explicación Pero Es difícil Descifrar eso ¿Cómo se hace? Y no Eso En un momento Te surgió Hacer una melodía La cantás Con una guitarrita Inclusive Si la guitarra Está desafinada Pero si la canción Es buena Si, si, si No es genial La trasciende Exactamente Bueno, negro Un placer Evangelina Hola, linda En otro día Hacemos algo con vos Porque vos Ya sé que Ya sé que con ella Hablé por teléfono Que es María Julia Muy señor Dejaron No las dejaron No pasa nada No, la ola Y Eugenia La que no habla mucho La que no habla mucho La que no habla mucho Es Eugenia Es verdad Es la más tímida Es la más tímida Es la más tímida Pero a veces tira buenas preguntas Cuando la dejamos Tira buenas preguntas Pero bueno Más tímida al lado de ustedes Que somos Bueno, claro Hay muchas veces Cuando nosotros nos juntamos Claro Estamos con una amiga nuestra Con Martita Entonces, yo le decía Yo soy la más tímida Y no sé lo que había hablado Esa noche Claro En ese momento Tengo que hablar Porque yo no estoy muda Pero ¿Qué pasa? Y cómo serán las otras Nosotros hablamos mucho Y ella como que En ese momento Es más cómoda Siempre fue El Pancho de las Tres Y las salchichas ¿Se imaginan que es igual Es así? No, no se podría No, no podríamos La naturaleza es sabia La naturaleza es sabia Era de ir a hacer El Palito Ortega Y el Club de Clans Dios mío Calladita ahí Calladita pero ping Nada más y nada menos Sí, un día Un día Para terminar la historia Esto de estar callado De ser serio Un día En los clubes En esa época Era imposible salir Por un lugar De donde estaba La puerta principal Siempre buscaban La forma de poner Una escalera allá En el fondo Y había una tapia Y al otro lado Un terreno baldío Y ahí te esperaba Uno de la custodia Y te llevaba Era toda una aventura Entonces Empiezaba cantando Y me hacían gestos Que tenía que salir Hacia la derecha Entonces bueno Termino de cantar Nunca te despedía Porque si dices Bueno, la última canción Ya se preparaba Y salía corriendo Y voy Y me tenían preparado Me hacían así Y me tenían preparado Y había una tapia Que se ve que había una construcción Del otro lado Y la tapia también Estaba recién Se estaba construyendo Durante el show Había un señor Que estaba allí Con las copemas Al lado del escenario Y decía Palito Soy tu amigo de Mendoza Y yo Sí Palito Y se escuchaba Muy fuerte Porque lo tenía ahí al lado Soy tu amigo de Mendoza Y yo decía Sí, sí Ahora vamos Y bueno Como decía Y seguía gritando La gente desapareció Viva Mendoza Se amigó Que estaba por terminar Y que el movimiento atrás Ya empieza a preparar todo Para la salida Entonces él Ve una escalera En una tapia Y dice Veo que me iban a sacar por ahí Y fue Y se quedó al lado de la escalera Cuando ve que yo vengo corriendo Él sube primero Y yo en la deseparación Empiezo a subir Y lo querían bajar Porque él estaba arriba mío No lo podían tirar para abajo Y llegamos arriba Y la tapia se ¡Aaah! ¡Pum! Y nos caímos para los dos Se vieron abajo Todas las tapias Y caímos Yo sentía que en algo caí Donde me hundía Me hundía Me hundía Era un pozo de cal Y el otro me decía Palito Estoy tomando Mendoza Palito, ayúdame Ayúdame Y o sea que ayúdame Decía yo Las cosas que decía Porque por la culpa de él Caímos Y yo me agarra de él Para salir Y nosotros Que me querían sacar a mí Te la cal te chupa ¡Claro, claro! ¡Qué pano! ¡Qué miedo! Claro, hasta acá Y el otro Que gritaba que era mi amigo Película de Olmedo Que lo saque Pero nosotros Lo querían matar Porque por él pasó Todo de ahí Claro, claro Y decía que lo salvemos Te imaginas ¡Pobrecito, mi amor! Al final lo sacaron Pero este Y yo tenía otro show Porque yo repite Cuando hace doblete Sí Y no había llevado cambio Hasta acá del cal Bueno Bueno De caer en cualquier lugar Cal está fenómeno Mirá, si hubieras caído En otro lugar No, no, no Por lo menos El horno tenía Las historias de las giras Son geniales Para escribir un libro ¿Qué se hicieron? Nosotros hicimos giras Pero con Julio Hacíamos Un día en Viaderecho El otro día Amaneciamos en París Después de París Hacíamos Turquía Toda España 18 años Pero hay edades Y etapas Para las giras Edades y etapas Son bastante bravas Y con una figura Importantísima Como Julio También Un amor A mí me grabó En alemán Julio Este Y siempre Estaba una melodía Pero bueno Julio tenía un humor También sentía un humor ¿No? Sí, sí, sí Era muy gracioso Porque Estaba trabajando En el Parque Retiro En Madrid Y entonces Voy al show Y voy a saludarlo Antes del show Estaba una camarita Entonces Viene una señorita A saludarlo Y Julio Tenía la costumbre Siempre De hacerse Como que muy humilde Y que no Oye, oye Es mi amigo de Argentina Mira, mira, mira Mira, mira Qué bello que es Mira, mira No me digas Es mucho más bello que yo ¿Verdad? Era para que le digan que no Claro, claro Y la clave Le decía siempre No, Julio No sé No, no, no me digas Mira, mira los ojos que tienes Yo tenía los ojos Como tú Yo si me había levantado Te me había... Entonces Pero tenía esa costumbre De hacer siempre ese juego Para que le digas No, Julio Vos sos el marino de todo Sí, no, no Un personaje divino La verdad que Como si le hiciera falta No, como si le hiciera falta Bueno, pero a veces Hay personas en donde Tienen... Lo necesitan Así que Hay muchos Bueno, chicos Basta Habló por todo lo que no hablan Muy bien Muy bien Así se hace Vos también Un placer Después la gente me pregunta ¿Por qué no hablo? Claro Y bueno, por eso sí Somos mujeres Teníamos que salir juntos Palitos Si alguna vez salimos Hablamos alguna vez Los dos tímidos Claro Ahora que yo Haya de ellos Quedamos saliendo Un placer Un placer Un placer Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos A ustedes Un beso Un placer 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 Un placer